Música Que querés, no te esperaba, perdóname la franqueta Porque desde que te fuiste no pensaba verte más Y hoy quiero honrar con tu presencia La miseria de la fiesta es la sorpresa del encuentro La podés imaginar Perdóname, no me di cuenta, casi te pude la mano Si querés quedarte un rato sin ninguna permisión Poco tengo pa' ofrecerte No sabes cómo he quedado Si estoy dando lo que daba Hablar en fin de ver Y mi voz estoy seguro Que la palabra ya no pueda Y que te quiero ver con esa En un carbolín Ya no andas para esperar con él A la luz de ella pega tu vida La noche y el día será un sorprendido De alegría que ya fue el vento del cuerpo De todo placer Con ese vestidito que yo te regalé Tu lujo, tu santa De alegría que ya fue el vento del cuerpo Que bien que te ha portado Y como te voy Qué tenés, estás llorando No te pongas de ese voz Si no vas a consolarme con tenerme con pasión Que no funcionó por tu culpa Que he perdido todo el dolor Es que entonces yo tenía Un notario corazón Que decís Que te he encadeado Un poco de promesa Y con esa dependida De alegría que ya fue el vento del cuerpo Que no quedaré sin ser a jamás Con el niño de grande mujer Hoy de negra no puede pensar Lo que voy sin tener en sí Y vos estoy seguro Que la palabra se te lo pueda Y me te dio vergüenza De alegría que ya fue el vento del cuerpo Ya no andarás por pearte Adentro y a la fe que era tu vida Y lo querido será un sorprendido De alegría que ya fue el viento Después de todo un año Con ese vestidito que yo te regalé Tu lujo, tu santa De alegría que ya fue el viento del cuerpo Ay, qué bien que me ha portado Por el viento del cuerpo Y lo que voy sin tener en sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!